Invitado hoy en Quemar un Patrullero, lo voy a decir así, Pablo, Pablo Canceliere, capo digital de Paramount Telefe. Quemar un Patrullero, la música como acto revolucionario. Sabes que recién que, bueno, antes de arrancarte pregunté cuál era tu título nobiliario y me dijiste en inglés, además Senior Digital Director and Live Events, ¿así es? Así es. ¿Tenés una tarjeta que diga eso o no usás más tarjeta? Hay una firma digital, no existe más tarjeta. Pero bueno, dicho esto, entiendo que vos te moves como pez en el agua en eso, en la corporación. Paramount Telefe imagino algo gigante, global, gigante. Sí, como toda corporación, digo, tiene un lineamiento, tiene procesos, sobre todo tiene procesos. Tenemos procesos y capaz que lo nuestro, cuando digo lo nuestro, digo todo el departamento digital y como toda compañía con un liderazgo disruptivo en algunos aspectos porque tanto Darío Turuelki, presidente de la compañía, como Diego Rec, mi jefe directo, son personas que impulsan a ir por más. Entonces, ahí hay una mirada de ir por más en ser disruptivos, en tratar de ir a buscar esa milla de más siempre, en traer nuevas oportunidades a la compañía, a la mesa, en tener una mirada muy amplia de che, qué está pasando en la tendencia, hacia dónde tenemos que ir, cómo tenemos que la compañía no sea un canal de televisión, en definitiva, cómo hacemos nuevos contenidos, cómo nos involucramos en nuevas plataformas, cómo estamos generando nuevos talentos, hacia dónde también estamos dirigiendo las nuevas audiencias, cómo entender que hoy es un solo ecosistema y que lo digital y el formato, si querés, tradicional de televisión tienen que convivir de alguna forma o de otra, pero tenemos que trabajar en equipo todos. No es que es una área o es la otra, sino que hoy es la compañía con una estrategia 100% con las ganas de unificarla, porque obviamente son procesos. Y todos los días te vas encontrando con nuevas tendencias, tecnología, y después están los hábitos de consumo de las personas, que tampoco recién hablábamos de Telegram y hablábamos de Spotify y hablábamos de YouTube, si la suscripción, la suscripción y la distribución, y mismo te das cuenta que generacionalmente hay personas que todavía no se terminan de encontrar con eso. Y sin embargo la tecnología está puesta ahí al servicio de todos. Y en verdad venimos digitalizados hace un montón de tiempo, en el primer momento que tenemos un teléfono en la mano que podés hacer un montón de cosas y cada vez más, con la misma capacidad de memoria que cualquier computadora de escritorio, entonces estamos digitalizados, desde todo está digitalizado, desde un correo hasta ver la tele está digitalizado. Hoy tenés todo el alcance en la mano por muy poco, si querés, dinero e inversión. Podemos hablar después de calidad y discutir un montón de cosas, pero hoy tenés un montón de acceso a la música que antes no existía. Se consume a otra manera totalmente, no hay dudas de eso. En lo personal, este formato a mí me encanta, porque podés descubrir un montón de artistas y darte el lujo de errarle, o de equivocarte, o de darte el espacio y el tiempo de decir, bueno, a ver, me voy de un rato al jazz, o me voy de un rato a otro género, o me voy de un rato al metal, o vuelvo al rock de los 80, 70, o de lo nuevo. Che, hoy investigo esto del trap y los artistas nuevos. Eso está buenísimo. Lo que sí creo que, a nivel negocio, es una etapa muy complicada para los artistas nuevos, porque la cantidad de música que vos hoy tenés y que no tenés tantos espacios para difusión, porque si bien tenés, sí, lo tenés puesto acá, ahora encontralo. Y esa es la gran pregunta hoy de los artistas, ¿cómo lo encuentro? El otro día hablaba con un músico de un artista del otro, y digo, bueno, Metallica, le digo, es una banda que es infinitamente mucho más popular de lo que debería ser por la música que hace. La música que hace Metallica no es popular, sin embargo, la banda es gigante. ¿Por qué es gigante? Porque hubo un disco que tuvo tres canciones que hicieron ese crossover global. Entonces, a mí que me gusta el heavy metal y me gusta Metallica, todas las canciones del disco son importantes. Pero para la masa, Nothing Else Matters es la canción que importa. Es como Nirvana, si quieres un poquito. Sí, como muchas, muchas bandas. La gente va, y por eso el clásico funciona tanto y por eso el hit funciona, en definitiva. Bueno, localmente nos pasó con Bersuite. Digo, cuando hacemos la explosión de Bersuite, fue con La Soledad. De que fue como el que hicimos el crossover, de que sonó en todas las radios, o de que trascendió todas las barreras. Que fue el disco doble de la argentinidad. O sea, nos pasó eso. Y si hay una banda que logra tener 15 de esos, ya está. Ya con tener, bueno, ese disco de Bersuite termina en River. La charla de recién, antes de empezar a grabar, sobre los suscriptores, esto y lo otro. La gente no solo se acostumbró a que la música es gratis, ¿no? Pago 2.000 pesos de Spotify y tengo 5.000 millones de canciones. Y la gente se acostumbró a que eso es así. Difícilmente se pueda dar marcha atrás con eso, ¿no? Y que la gente empiece a tener que comprar de nuevo disco por disco. Difícil poder pensar lo que eso suceda. Supongamos que se cae internet, ¿no? Pero bueno, digo, es difícil, es difícil. Y bueno, la gente también se acostumbró a que, ok, si la radio es gratis, ¿por qué yo ahora te voy a pagar por esto que vos estás haciendo? A lo que yo respondo, me entiendo, digo, el tema es que esto que yo hago, por ejemplo, y que vos querés escuchar, ¿en qué radio lo vas a encontrar? Sintonízame la radio, decime dónde está y te digo, tenés razón. No está más tampoco. No está más. No estoy yo, no está aquel, no está el otro, la otra y tampoco está ese contenido. No voy a hablar de la competencia por lógicas razones, digo, pero... Números de streaming, televisión, todo. No, a ver, si querés, no, no, streaming ni nos podemos comparar, si querés, porque hoy somos el único canal que hace lo que hacemos. Somos el único canal que tiene una grilla que hoy arranca a las 9 y media de la mañana y termina a las 2 de la mañana, de corrido, casi, de lunes a viernes. ¿Y ahí que se streamea? ¿Lo mismo que en la televisión? No, 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 hacemos contenido exclusivo, sí con el ADN y el perfil de Telefe. Tenemos un programa a la mañana que se llama La Voz, por ejemplo, que son 13 chicas rotativas, no están todas juntas en la mesa, obviamente van de las 5 o 6, de lunes a viernes. ¿Y por qué? Porque a la mañana nosotros en nuestro streaming tenemos 86% de mujeres de audiencia femenina entre 18 y 44 años. Entonces ya de por sí tenés una audiencia con una necesidad puntual de poder darle contenido y poder generar ahí una oferta para ese público que no tiene nada que ver con lo que salga en pantalla 100%. ¿Cómo se leen esos números? Por ejemplo, Luzu, Olga, bueno, está Miguel Granados y hay 40.000 personas viendo. Nosotros anoche metimos 500.000. ¿Al mismo tiempo, quiero decir? Sí, en simultáneo, a la noche, multiplataforma. ¿Con qué contenido? Con gran la mano. Ah, bueno. Por eso. Pero 500.000 en simultáneo. Eso significa que un corte video al otro día puede estar rondando los 2 millones de mil views. Porque te dicen, viste que se puede, mirá a Miguel Granados, mirá a Luzu, qué sé yo. También hay otros que se pegaron palo en el año que no pudieron llegar porque obviamente no da el mercado. Y son, no sé, Luzu tiene 70.000, ¿no? Y esa era la gente que me escuchaba a mí en tiempos violentos hace 25 años, ¿no? Digo, ese número entiendo que después vos haces una relectura que es, bueno, de ahí yo corto y redes sociales y se replica y, bueno, ahí ya se van sumando millones de views y de streams y qué sé yo, que aparentemente ese podría ser el negocio. Ese es el negocio. Ese es el negocio. Vos tenés dos plataformas que vas a poder monetizar de manera independiente. Por fuera de, bueno, ¿cómo haces vos con la distribución? Después de cumplir ciertos parámetros con YouTube, parámetros de seguidores, cantidad de horas y un montón de elementos si querés que hacen que tu canal tenga visibilidad. Y otro es Facebook, meta. En formato Facebook, hoy con Facebook podés monetizar en mucho menor escala, pero con videos de tres minutos, ¿no? En YouTube vas a ir con diferentes estrategias de diferentes formatos y después el resto va a acompañar una estrategia de distribución de contenido. Básicamente es eso. En las redes sociales es donde hoy depende el target. Vas a ir a hacer contenido para que esa gente te pueda ir a buscar y después consumir que, che, qué bueno el corte de la nota que hicieron con tal. ¿Quiero ver todo el contenido completo o el programa completo? Me lo voy a ver YouTube y lo veo cuando quiero, como quiero. Pero, Olga, ¿come de eso? Digamos, monetiza. No sé si tiene, la verdad, no sé si tiene sponsoreo. No, todos tienen venta directa. Por eso deben tenerlo también. Todos tienen venta directa. Todos tenemos venta directa. ¡Gracias!